Colombia busca convertirse en destino regional para que firmas extranjeras del sector de contenidos digitales inviertan y desarrollen sus proyectos en el país. También los creativos colombianos tienen hoy una oportunidad de crear contenidos digitales de calidad internacional. Creo que la gente se ha dado cuenta del potencial que tiene la animación y hay mucha gente como interesada en apoyar este medio. Todo esto ha motivado al Ministerio TIC a crear una política de promoción de contenidos digitales. Lo más importante de esas políticas son para que esa creatividad y esa tecnología se unan en generación de empleo, en generación de nuevas empresas, se necesita primero capacitación. Y tenemos un plan muy ambicioso de capacitación. Segundo, y es muy importante también, acceso a la tecnología. Otro elemento muy importante es acceso a la financiación. Esta política incluye la creación de cuatro laboratorios de contenidos digitales llamados Vive Labs, que serán utilizados para el desarrollo de aplicaciones móviles, videojuegos, animación digital, publicidad digital y otros contenidos. Seguramente dentro de muy poco tiempo vamos a estar hablando de una industria, por qué no, de desarrollo de animación, contenidos y videojuegos que compite a nivel internacional. Hay muchísimas oportunidades aquí, muchas oportunidades de hacer negocios. Es que está creciendo. Esta industria va a mover en pocos años casi 30 veces el dinero que mueve todo el café en el mundo. 30 veces el café en el mundo y hasta ahora está empezando. Entonces por eso queremos hacer una gran apuesta, porque Colombia le da un mordisco a esta industria de los contenidos digitales. Para facilitar el logro de estos objetivos, el Ministerio TIC adelanta la masificación de Internet de banda ancha, apoya la inversión de compañías extranjeras en la producción de contenidos digitales, las aplicaciones móviles en la banca móvil, presencia de Internet inalámbrico en todas las cabeceras municipales y al menos un punto de Internet en asentamientos rurales con más de 100 habitantes. Queremos pasar de una cifra que tenemos hoy de 70 millones de dólares que se venden al año, queremos duplicarlo en los próximos tres años. Es decir que en 2014 la industria venda 140 millones de dólares. Esto es un gran impulso, pero creemos que esto puede generar muchísimo empleo y sobre todo empleo para la gente joven. Gracias.